Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran herramientas para valorar funciones y estructuras corporales en personas que presentan secuelas tras ictus. En él se muestra la técnica de posicionamiento especular de una extremidad, mirroring, desarrollada por Berta Bobat. Esta técnica supone una alternativa al examen tradicional de la sensibilidad profunda y puede ser de gran utilidad, por ejemplo en personas con afasia. Como aspectos importantes a considerar a la hora de realizar esta técnica cabe destacar que es requisito imprescindible que la persona evaluada pueda mover el hemicuerpo menos afectado. La exploración de la sensibilidad debe comenzar por las extremidades superiores que se valoran con la persona en sedestación o en bipedestación. Otros aspectos importantes son que la persona evaluada permanece con los ojos abiertos mientras se explica la técnica y hasta tener la certeza de que ha comprendido la tarea que debe realizar. Solo entonces se puede efectuar la prueba con los ojos cerrados hasta completarla. La extremidad inferior se examina en decúbito supino porque resulta más fácil y requiere menos esfuerzo. Asimismo cabe considerar que incluso en personas sin patología las rotaciones se efectúan a menudo en la misma dirección, no en espejo. Este hecho no debe confundirse con un trastorno de sensibilidad, sino que se debe pedir a la persona que abra los ojos y compruebe si ha realizado la acción correctamente. Tras ser consciente de que el movimiento a realizar debe ser en espejo, se vuelven a cerrar los ojos y se continúa la evaluación. También ha de considerarse el hecho de que incluso las personas sin patología muestran distintos grados de sensibilidad en los dedos de manos y pies. Por tanto, no se han de sobrevalorar los movimientos equivocados del dedo anular y medio y en los pies de los dedos segundo a cuarto. Por último, los movimientos han de ser observados con atención para poder determinar si un posicionamiento equivocado de una extremidad realmente corresponde a un trastorno de la sensibilidad o a una paresia, falta de movilidad selectiva, ataxia, etcétera. En este vídeo se muestra la evaluación de un caso clínico mediante la técnica Mirroring. Se trata de una mujer de 27 años que a los 24 sufrió un ictus hemorrágico por cavernoma vulvo protuberencial. En la actualidad presenta secuelas de mi paresia izquierda. A continuación se muestra la evaluación de la sensibilidad profunda del miembro superior parético mediante Mirroring. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar la sensibilidad profunda a nivel del brazo. Te voy a explicar la maniobra que vamos a realizar con los ojos abiertos y luego ya cuando veamos y tengamos claro que entiendes el movimiento, cerraremos los ojos. Entonces, dame la mano. Perfecto. Mira. Crece un poquito. Bien. Yo voy a colocar el brazo en determinadas posiciones y tú tienes que colocar tu brazo derecho en la misma posición en la que yo coloque el izquierdo. Por ejemplo, si coloco el brazo aquí. Muy bien. Vale. Si lo coloco así. Vale. Lo coloco así. Eso es. Si, por ejemplo, lo coloco ahí. Muy bien. Vale. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Pues entonces cerramos los ojos. Bien. Empiezo. Muy bien. Eso es. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Vale. Fenomenal. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ya puedes abrir los ojos. Muy bien. A continuación se muestra la evaluación de la sensibilidad profunda del miembro inferior parético mediante mirroring. Mamen. Mamen. Ahora vamos a valorar la sensibilidad profunda. Vale. A ver cómo está la sensibilidad articular. Entonces, voy a explicártelo primero con los ojos abiertos, aunque luego la prueba la vamos a hacer con los ojos cerrados. Mira. Yo voy a movilizar tu pierna. La vamos a dejar, por ejemplo, en esta posición. En esta posición. Y tienes que dejar tu pierna derecha en la misma posición en la que yo he colocado la izquierda. Muy bien. Vale. Perfecto. Ahí. Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda? No. No. Pues ahora cierra los ojos y vamos a realizar la prueba con los ojos cerrados. Bien. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien, Mamen. Estiramos ya. Ah, y puedes abrir los ojos. Fenomenal. Gracias. A continuación, se muestra la bibliografía consultada. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo. Gracias.